Subir al campo base de la Nampurna, 4.130 metros y después... Seguir el trekking hasta Punghill, que está a 3.200 metros. Llegamos una hora y media caminando, nos hemos confundido de camino. Mucho más fácil. Tienes que hacerlo en 10 días. Si nos vamos para arriba, ya nos harán el huevo. Subir al campo base de la Nampurna. Subir al campo base de la Nampurna. Subir al campo base de la Nampurna. Subir al campo base de la Nampurna.